Por cierto, la policía arrestó a un hombre que viajó desde Pinar del Río a La Habana para protestar frente al Capitolio y exigir la liberación de su esposa, detenida desde el 11 de enero. Víctor Pérez Martínez se amarró a la cintura a sus hijos con una cuerda y luego extendió una sábana donde había escrito María Julia Inocente y su número telefónico. La esposa de Víctor, María Julia Castillo Castillo, de 34 años, se está acusada de robar de una casa donde trabajaba como doméstica 28 mil pesos cubanos, lo que es igual a 120 dólares. La acusación se produjo 10 días después de que fuera despedida de sus labores por la dueña de la vivienda. 17 negocios están operando en la zona abierta del Mariel, esos 5 años después de que fuera abierta. Según un reporte de la prensa oficialista, se han establecido 43 usuarios, pero solamente 17 están funcionando, mientras que los otros se encuentran en lo que llaman proceso inversionista, es decir, trámites burocráticos para establecerse.